¡Hola a todos! ¿Qué tal? Hoy, después de una semana en la que no he estado muy satisfecho con las lecturas, los que seguís el canal ya sabéis a las que me refiero, por fin he leído un cómic que me ha dejado más que satisfecho. Este, El combate del siglo, de Luca Ferrara y Loula de Dola, publicado por Tengue Ediciones. Es una obra que en su momento, este es del 2022, pasó muy desapercibida, en parte creo por una ilustración de portada poco acertada. Primero porque no da idea de la calidad real del dibujo que nos encontramos dentro y segundo porque puede dar la idea, la portada y esta frase promocional, el 11 de marzo del 71, Smoke and Joe Frazier, se enfrentó a Mohamed Ali, bla bla, da la idea de que este cómic se centra únicamente en ese combate, que es una especie de historia deportiva y para nada. Pero ahora hablaremos de ello. En cuanto a la edición, pues siendo de Tengue lo esperado, magnífica, es un álbum europeo, la obra completa, con la calidad se siente al tacto, muy agradable, lomo curvo y papel de calidad. En este caso no hay extras, ignoro si porque la edición francesa no lo tenía, pero bueno, más que correcto, más que buena esta edición. Y en cuanto al dibujo, pues aquí simplemente está al servicio de historia, pero eso no significa que sea malo. Es un dibujo que al principio, sobre todo en las proporciones, aquí parece los personajes acondroplásticos, enanos, para que nos entendamos, pero va mejorando página a página y la verdad es que en ningún momento llega a molestar. Además tiene la capacidad de ilustrar igual de bien una plantación del sur a mitad de la década del siglo XX, que más adelante el Harlem de los años 70, que esos grandes estadios donde los combates de boxeo se libraban ante miles de personas. Y bueno, la atmósfera de la época está perfectamente captada por el dibujante. El color acompaña, tampoco brilla, pero ya digo, es un dibujo que sirve perfectamente para contar la historia y eso es lo que aquí brilla, la historia. Empezamos en el sur de Estados Unidos a mitad del siglo XX y no empezamos con Joe Frazier, Joe Smoking Frazier, sino con su padre. Su padre, que por problemas de falda se queda manco y tiene que tirar de sus hijos, de sus 12 hijos, para que le ayuden en la plantación. Estamos en los estados del sur de Estados Unidos y aunque la esclavitud se abolió hace mucho tiempo, de facto sigue existiendo. La familia de Joe Frazier vive en el sur, trabajando para los dueños de una plantación donde sus antepasados han vivido y trabajado durante siglos, desde que llegaron de África como esclavos. Es una sociedad de una época en la que los negros siguen sin tener derechos, siguen sin poder sentarse el principio de lo que hubo con los blancos, siguen sin poder beber en las fuentes de los blancos y donde los niños desde corta edad tienen que trabajar, ayudar a sus padres en las plantaciones y en cuanto pueden dejar en el colegio, porque no tienen oportunidades más allá de trabajar como mano de obra para los hacendados. El racismo, la violencia contra los negros se ve en estas páginas, en el abuso, tanto verbal como físico, al que son sometidos y sobre todo cómo lo aceptan, cómo hay un momento en el que el dueño de la plantación. Todo esto está basado en hechos reales, es la vida del personaje, no está dramatizado, no está inventado. El personaje, esta fue su vida, esta fue su infancia. Pero detalles como, por ejemplo, cómo se rompió su brazo izquierdo y ante el miedo a que lo despidieran y perder el magro sustento que necesitaba su familia, pues digamos que se lo remendó a un familiar. Ese brazo nunca quedó bien, pero quedó como colgando y eso en su carrera de boxeador le vino muy bien, porque era como una maza. Vemos como su incapacidad para doblegarse entre los racistas blancos le lleva a dejar el sur y a instalarse primero en Nueva York con un hermano que ya había emigrado y luego, después del embarazo de su novia, a Filadelfia donde trabajó en una carnicería. Pero él quería ser boxeador, su ídolo de la infancia era Joey Lewis, lo había visto en televisión y su sueño era eso, llegar a ser campeón del mundo. Paralelamente vemos el ascenso de Mohamed Ali, todavía que en el momento Cassius Clay y un auténtico gilipollas. Mohamed Ali tiene, siempre que se habla de él, siempre que se trata de la biografía de Mohamed Ali, se trata como una geografía, cuando la realidad es que el tipo era un hedonista racista, de hecho el tipo llegó a dar discursos en mítines de reuniones del Ku Klux Klan porque estaba a favor de la separación de razas y aquí es cuando empiezan a aparecer los personajes históricos como el Malconex, como el líder de la nación del Islam, se nombra al Dr. King, todos esos personajes, todas esas ideas que moldearon el movimiento por los derechos civiles están aquí. Y eso afectó a la vida de nuestro protagonista y a su rebelidad con Mohamed Ali. Mientras que Mohamed Ali se consideraba a sí mismo, bueno, elegido por Dios, un bocazas, recordad ello, un vuelo como una mariposa y pico como una abeja. Él promulgaba la separación entre blancos y negros y él despreciaba a América y a los blancos. Joe Frazier siempre se consideró un patriota americano, sus victorias eran para blancos y para negros y mientras que Mohamed Ali desde el principio fue un boxeador profesional muy exitoso y con un aparato de publicidad bien engrasado, Joe Frazier tuvo que trabajar hasta prácticamente la treintena, incluso habiendo ganado los Juegos Olímpicos, antes de convertirse en profesional. Vemos su vida, vemos cómo su vida personal también interfiere, estaba casado, tenía sus hijos, pero su amante le dio otro hijo y cómo los problemas ideológicos, está muy bien plasmado, cómo la sociedad, esa sociedad, esos años 60, 70, lucha por los derechos civiles le afectó, porque muchos le veían como un tiotón negro que servía a los blancos, mientras que Mohamed Ali era el campeón negro que se les oponía. Momentos históricos, esto no es spoiler, esto pasó, la muerte de Malcon X, el combate de Mohamed Ali contra Sonny Liston, esta foto mítica, el combate fue amañado, la mafia italiana lo, bueno, untó a Liston para que se dejara ganar, y, en fin, cómo cambió todo esto, yo digo, no es mucho más que una historia de boxeo, es una historia de una época, la transformación de una época, cómo Harlem en los años 70 las drogas lo tomaron y cómo fue la degradación de esos barrios negros que se convirtieron en, bueno, lo que han sido hasta hace dos días. Y poco a poco el ascenso de este hombre, ascenso paralelo a su rivalidad con Mohamed Ali, también una rivalidad impostada, ambos se, bueno, planeaban lo que decirse, las trifulcas públicas, las para dar más publicidad a sus combates, pero también había una rivalidad real que, no voy a decir todo porque si no haría muchos spoilers, pero, en fin, es un cómic que me ha encantado, que he aprendido muchas cosas, cosas que no sabía sobre estos personajes y sobre la época en la que se dio esta historia. Y me lo he leído del tirón, en ningún momento me ha aburrido, en ningún momento se me ha hecho pesado, a pesar de que yo no soy un gran fan del boxeo, pero ya digo, esto es simplemente el MacGuffin de la historia, el combate de boxeo, pero la vida del personaje desde lo más profundo del sur americano hasta donde llegó y las veces que cayó y se levantó y todo lo que, sus fallos personales, sus debilidades, que todo eso está muy bien tratado. Ya veis que el dibujo va mejorando desde esas primeras páginas con más que, bueno, problemas. El anatomía de los personajes, bastante mejor aquí y es capaz, eso sí es importante, cuando tratas de personajes reales o históricos, los rostros están muy bien tratados, son reconocibles, es decir. Y nada más, ¿qué más decir? Pues un muy buen cómic, muy recomendable y que no se centra simplemente en la faceta de boxeo, sino que es un fresco histórico de una época y unos personajes. Totalmente recomendable y más a este precio que, ¿cuánto salía esto? Esto salía a 20 euros, señores. 20 euros que es menos de lo que cuestan algunas tapas blandas de otras editoriales con un formato comic book americano. Nada más, lo vamos a dejar aquí, recomendándolo una vez más. Un saludo y hasta la próxima.